Tu mayor rival es el que está frente al espejo De nadie yo me dejo entrenando mis reflejos La vida pega duro pero nunca me quejé Si tengo bronca, furia en el rino y la dejé Y en las críticas no creo, creo en el noqueo Creo en el boxeo, en mi mente y lo que veo Creo en la verdad, el deporte y su escuela Todos manos arriba, estos boxeos de primera No te quedes pensando si podés Anda y plantate como vos sabés Podés caer mil veces y es así como creces Nadie nace sabiendo, entrenando y practicando Es la clave y lo sabés No lo hagas por el premio, hacelo por la historia Anda por esa senda y serás una leyenda El que se desespera lo prospera, sé cualquiera Todos tomen asiento estos boxeos de primera Hotel de primera Hotel de primera Hotel de primera Tu mayor rival es el que está frente al espejo De nadie yo me dejo entrenando mis reflejos La vida pega duro pero nunca me quejé Si tengo bronca, furia en la rino y la dejé Y en las críticas no creo, creo en el noqueo Creo en el boxeo, en mi mente y lo que veo Creo en la verdad, el deporte y su escuela Todos manos arriba, estos boxeos de primera Boxeos de primera Boxeos de primera No te quedes pensando si podés Anda y plantate como vos sabés Podés caer mil veces y es así como creces Nadie nace sabiendo, entrenando y practicando Es la clave y lo sabés No lo hagas por el premio, hacelo por la historia Anda por esa senda y serás una leyenda El que se desespera no prospera, sé cualquiera Todos tomen asiento estos boxeos de primera Boxeos de primera Boxeos de primera Boxeos de primera polleos de primera Roll yo de primera Boxeos de primera Os bunu de primera Señoras, señores, tomen asiento Te pongo cegos de primera